En la luna del rey, no pido y no pudo, déjate a un mar No recorremos años, dejarte en la mano, déjate en el coro En la luna del rey, no pido y no pudo, déjate a un mar No recorremos años, dejarte en la mano, déjate en el coro En la luna del rey, no olvides de eso, dejarte en la vida La madre y la mujer, no se perdió Tu recuerdo me mata, yo, sufro por perderte Y en mi alma, mi sentado no me interesa Hoy me enseñan y yo me siente la luz de la alma El corazón está en tu mar, que vives mi amor Hoy me enseñan y yo me quiera crecer Y en mi alma, mi sentado no me interesa Hoy me enseñan y yo me acompañan Hoy me enseñan y yo me enseñan Hoy me enseñan y yo me enseñan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!